Seguimos con la conferencia sobre cambio climático de Naciones Unidas, celebrada en París, donde los líderes mundiales han pedido tomar acciones inmediatas y alcanzar un sólido acuerdo para frenar el calentamiento global. Uno de los problemas que continúa afectando las negociaciones es la carga de responsabilidades entre las naciones ricas y pobles. El primer ministro indio, Narendra Modi, declaró que los países desarrollados deben dejar espacio suficiente para que los países en vías de desarrollo crezcan, en el espíritu de lo que él llamó justicia climática. Por su parte, el presidente estadounidense, Barack Obama, pidió al mundo garantizar que el desarrollo continuará, pero utilizando un nuevo set de innovaciones en la tecnología. Asimismo, Estados Unidos se comprometió a recortar sus emisiones entre un 26 y un 28 por ciento, en comparación con los niveles de 2005. El presidente chino, Xi Jinping, declaró que para el año 2030, China recortará sus emisiones de carbono por unidad del PIB en un 60 a 65 por ciento, en comparación con los niveles de 2005, e incrementará hasta alrededor de un 20 por ciento las fuentes no fósiles en el consumo de energía primaria. Además, China intentará alcanzar la cúspide de sus emisiones de carbono para ese mismo año. El primer ministro británico, David Cameron, pidió a los líderes mundiales alcanzar un acuerdo y le recordó en su discurso considerar, como le explicarán, la falta de consenso a las futuras generaciones. CCTV en Español.